Allá también vamos a andar Vean nada más la maldad que le acaba de hacer el metro Así como para allá Ahora sí, pelón, pelonete, cabeza de cuete el Yoshigashi Y ahí le da la quebradora el metro, sensacional Señor Ander, la lucha libre después de esta cabritera Levántate mi Yoshigashi Aguas porque ya te va a volar este El amigo metro lo impacta ahí, vieda Ahí quedan los dos de acá, dentro del cuadrilátero Señor Bucanero, ¿qué pasa? Pero viene lo rudo, señor Están aplicando muy buenos castigos El rey del yogurt con su castigo Y aquí están, cadena tres El maestro Rodolfito Ruiz pendiente como siempre Y uno, dos, tres, cadena tres Vienen de atrás, carnita de la cuesta Y es la caída para tus rudos Exactamente, ahí mi querido rey del yogurt Y ese toma espectacular del mejor staff de todo el mundo mundial Y por supuesto, ahí los rudos Disfrutando de este triunfo, de esta caída Así es, ahí está el público Mandamos saludos también para Víquez Y Gaboato de la Pescoa, Utitlán De nada más los seguidores Mi banda ruda dorada, mi banda Y los seguidores del Bucca Que la verdad, a mi Bucca le deseamos lo mejor Porque va a estar en la lucha estelar Con el terrible, con el tejano Haciendo esta tercia sensacional Enfrentándose A Supercore, que vámonos al recuento de los daños Mi querido Bucanero Aquí vemos, señor, al Metro Con ese tope espectacular Sobre este gran japonés Que acaba de perder la cabellera ante Rush Como lo habíamos mencionado Otra toma espectacular, señor Señor Sánchez Vera y luego, ¿qué sigue allí? Aquí estamos viendo cómo agarran al pobre Ahora sí que yo pensé que iban a agarrar Ahí está el sagrado sufriendo por amar El ángel de plata, señor Y el estuca también Ya quiero que llegue el sagrado Y es el ángel de plata Él es el que continúa Pero este es el ángel de plata Que le dan con todo Le están dando, pero hasta con la cubeta, señor Y así es como le están dando Aquí estamos viendo otra toma, señor Con ese reguilete para convertirlo en un agor Y luego ese romperrodillas, Carlita Y posteriormente el estuca también Con un antebrazo doble, señor Qué castigo, ¿eh? Le revienta las rodillas Tras esta agoria espectacular Pero bueno, así es la cosa Y vamos a hacer A ver, ahí está el conteo fatídico Y de esta manera vamos a hacer una pausa Y voy y vengo, señor Bueno, así que va y viene ¡Suerte, mi buca! Mucha suerte Vamos a la pausa Regresamos muy pronto aquí en ¡Cadena 3! Hola, amigos, soy Viridiana Los espero todos los sábados a las 7 de la noche Para ver la mejor lucha libre Aquí en Cadena 3 Y ya estamos de vuelta Con esta sensacional Espectacular Segunda, 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 segunda Segunda caída Grace, 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 Grace Para México Y para la TV Allá en Los Ángeles, California Donde mandamos muchos saludos Y también A toda la hermosa República Mexicana Que siempre son Seguidores de esta De esta lucha libre mexicana Y ahorita una hermosa señora me dijo Que le dieron un beso a Buca de su parte Y se me olvidó decirle Soy una pésima persona Perdón, pero ahorita se lo doy Ahorita se lo doy Y le digo que es de parte de la señora Nada de pésima persona Es sensacional Aunque sea ruda Mi querida de la cuesta Saludos al señor Jaime Alias el chorizo Del condenadote de Felipe Reina De la colonia San Juan de Aragón Y también Un saludote para San Agustín Tlaxiaca Allá en Hidalgo Señor Sánchez Vera Carlita de la Cuesta Exactamente Adelante Carlita Ahora si les cuento Mañana domingo 8 de agosto A las 6.30 horas En la arena Coliseo de Occidente En Guadalajara Que creen Estará la peste negra Felino Negro Casas Y Mr. Niembro Ya que nos lo traigan aquí también Por favor Contra Rush Toscano Y brazo de plata Y muchas Pero muchas estrellas más La mugre Y el sabor de la peste negra Te invitan No faltes Yo quiero ir a Guadalajara Urgentemente Que padre De veras Va a estar muy bonito Ya dale La dejan caer ahí En un destrozacaras A este ángel de plata Y le dan también Con todo El Yoshihashi El misterioso El Ukumura Y ahí está Consolándose Ahí con el Estuca Y acá Mientras tanto Van a darle Su dosis de castigo Al metro Por quererse pasar De listo Así es que ahí está Y saludos para Los jaguares De ojo de agua Equipo de fútbol Americano Infantil Los Hornets También De allá De parte de Etna Escalona Que trajo a todos Los chiquitines Aquí a ver La mejor lucha libre Del mundo Que es la del Consejo Mundial Y vean ustedes Este torpedo humano Que trata De reaccionar Sin embargo Ahí los japoneses El Yoshihashi Le da este raquetazo Okumura Y también el rey del yogur Lo tienen Super apergollado Y vean Como está sufriendo Las de Caín Este es Tuca Junior Carlita de la Cuesta Exactamente El misil humano Ahí está Aguas Que viene La reacción De los técnicos Se va en banda Yoshihashi Y después El metro Con esta cabritera Sensacional Carlita de la Cuesta Pero va a ser Impresionante Impresionante De Ángel de Plata Y después Las patadas Del metro Y vean Nada más Lo que va a ser Este que es El misil humano Uno Dos Tres Cadena Tres Rodolfito Ruiz Cuenta Ahí las tres Y después El metro También Le da con todo Al Yoshihashi Señor Sánchez Salió todo maltratado Y aquí le alzan Los brazos A estos científicos Fíjate que Sí Adelante No, no, no Es que Estaba ahorita Cuadra Mira ahí está Metro Y me gustan mucho Estos nuevos tonos Del viaje Del metro ¿No? Se ve mucho mejor Se le ve mejor Eso Claro Todo lo de los técnicos Te gusta Para que Ya cállate Mendoza Que más Que la fruta Dorada Que el estruca Que el metro Ya todos Que el brazo De plata Todos Sombreres técnicas De clóset Y ahorita Le voy a echar por asa A mi shocker Y a mi porque Fíjate Ya ves como Pero nadie Como los rudos Más me cae bien Más Esta toma Sensacional Y vamos A ver A las niñas Del americano Ahí están todos Las aguares De ojo de agua Los corners También de parte De Edna Escalón Ahí están todos Allá de ojo De agua Del estado De México Disfrutando De la mejor Lucha libre Del mundo Carlita de la cuesta Voy contigo Recuento Con esta repetición Con esta repetición Lucha del consejo El consejo mundial Salud Está solo aquí En Cadena 3 No le cambies Vamos a una pausa Regresamos Y regresamos ¿Te acuerdas de las decenas Señor Sánchez A todos esos lugares? Y ahí se están dando Un quien vive Este Okumura Y el metro Recuerden ustedes Próximo 21 de agosto Aquí en esta catedral Domingo Arena México Se cumplen 19 años Ya señor De los minis Sensacionales Mientras que el metro Está haciendo de las suyas Con esta quebradora Y le partió El espinazo A Locumura Exacto Que abrió bien los ojos Ahora si los abrió bien Y ahora que se quiere meter En el otro Que también tiene que abrir Bien los ojos Que es el Yoshihashi Y ahí está Y andale Se pone Al tú por tú Con este Y andale rápido El metro Lo manda hasta el pasillo Carla de la cuesta Exactamente Y ahora es el Rey del yogurt El lagunero Misterioso Junior Aguas Van a aplicar Esta catapulta Y el changuito Como le quieran decir Impresionante Pero que más quiere hacer Metro Nada más nos engaña Mientras tanto Yoshihashi Y Okumura Corren Huyen Huyen Exactamente Y ahí están En el pasillo Mientras que acá Se trepa también El ángel de plata A este cuadrilátero Para poder Seguir Seguir Este combate Ahí está Retando A ver quién es Que es el que se trepa Y el que se trepa Es el Okumura Carlita de la cuesta Exactamente Ahí está Okumura Abriendo bien Los ojos Como debe de ser Recibiendo este Vuelo Vuelta De plancha Traversa Tranquilamente Mendoza El ángel de plata Casi lo tenía Pero vean Qué es este Okumura Cómo le da Con todo El antebrazazo Para dejarlo ahí Tenido Exacto Pero lo deja vivir El Okumura Mientras está celebrando allá Con el público Debes de continuar El castigo Así es que Abre bien los ojos Que amigo Okumura Ay además Mi Okumura Me cae tan bien Es tan simpático Tan agradable Te mando un cariñoso Saludo amigo Ya llévatelo a Puebla Hombre Ya llévatelo a Puebla Es una amargura De horror Exactamente Aguas que me lo castiga Voy a pasar estas galletitas De amaranto Que compré aquí En la arena de México Para que te endulces Ándale De nada más Qué patín del diablo Le acaban de acomodar Y estas patadas En cascadas sensacionales De ángel de plata Y ahí Ahí nada más Intento el vuelo Se está Regodeando Después de lo que acaba De realizar Este ángel de plata Saludos para Don Carlos Martínez Pérez Y para su señor esposa María Luisa Gómez Quienes nos ven Cada ocho días Desde el Calvario Michoacán De parte de sus hijos Carlos Y de Aurora Fieles seguidores De Cadena 3 Ahí vemos al misil humano Señor Sánchez Vera Aguas que quiere atacar A este Pero lo vuela Pero mira nada más Qué habilidad Este estuca Y lo quiere volver a volar Pero mira nada más Misterioso No se deja el rey Del yogur Y lo manda a una esquina Y lo quiere rematar Pero Aguas Se va en banda Carlita de la cuesta Exacto Ahora es turno Del pelón pelonete Cabeza de Cuete Y querido Yoshihashi Oye no se va a encontrar Ahorita la salida Rush Qué miedo Vean nada más esto Vean ustedes esto Sensacional lo que va a realizar La plancha de misil Bien Mira Hijo que buena pintada Viene el ángel de plata Aquí mira nada más el público Con el mejor staff Vean ustedes esta toma sensacional De este excelente staff El mejor del mundo Que nos lleva Y hasta sus pantallas De ustedes La emoción Lo que sucede A cada momento Con estos luchadores Voy con usted maestro De la lucha libre Al recuento De los años Ahí estamos viendo Al misil humano Que pintó Y que le cae A este misterioso El rey del yogur Una fina estampa Aquí que le cae Encima No se lo esperaba El misterioso Y ahí está Mientras tanto Ahí estaba también En ese vuelo espectacular No se lo esperaba No se lo esperaba